Bueno, la invitación que les tengo es para este lunes en el Parque Educativo a las 3 de la tarde, donde comenzaremos a identificar las personas que quieren ser parte del proceso de Bosques de Paz en convenio con Cornare, proyecto que ya se había socializado mucho antes y que esperamos que sea de su agrado para que vengan, nos inscribamos, podamos hacer una lista de las personas que de verdad quieren ser parte y quieren empoderarse del proyecto para mostrarles el diseño de más o menos cómo puede quedar con la idea de que participemos todos en las modificaciones, de que escojamos un nombre y de que podamos comenzar a realizar el proceso para poder tener ese lugar que las víctimas del municipio se merecen. El proceso será para todas las víctimas del municipio independientemente de sus hechos victimizantes y del lugar donde vivan. Se llevará a cabo en la vereda Quebrada Río, esperamos que los que quieran ser parte vengan y estén con nosotros, independientemente de las condiciones en que sus hechos sucedieron. Adicional a esto no tienen que poner absolutamente nada, el proyecto está planteado para que solamente escojamos las personas que quieren ser parte, que ellas hagan el proceso de sembrado de árboles, que busca que, que busca que podamos sembrar vida y que comencemos un proceso bien lindo, donde podamos identificar ese árbol como alguien de nuestra familia o simplemente como el hecho sucedido que vamos a dejar que salga a renacer nuevamente. Eso es un proceso para reconstrucción del tejido social. Entonces es lo que buscamos desde la administración municipal y desde la oficina de víctimas. Gracias.